10 de marzo, 12.22 horas. Hoy han dejado de emitir música por la radio. Durante un instante he oído la voz humana al otro extremo de la línea. Ha sonado como la palabra reforzado. Antes de que cortasen el sonido del micrófono, John y yo jugábamos al ajedrez cuando ha sucedido. Ahora no puedo separar a John de la radio de onda corta. Todavía intenta localizarlo. Espera que quien haya parado la música lo escuche y le responda. La estación emite desde fuera de Corpus, por lo que es evidente que los han invadido. Y la radio que usa John no puede llegar a tanta distancia. Pero supongo que le ayuda a mantener el ánimo. William y yo hemos hablado de sus habilidades como químico. Le he preguntado si podía llegar a crear algo útil teniendo en cuenta nuestra situación actual. Me ha contestado que si cuenta con los ingredientes puede llegar a hacer lo que sea necesario. Con William como químico y John como ingeniero, estoy seguro de que podrán inventar algo que nos ayude a salir de este... ...brengenal. Reflexión. ¿Qué lugares históricos han quedado destruidos? ¿Qué lugares históricos ya no podrá ver Laura? Me acuerdo que el año pasado fui a visitar el álamo. Me pregunto si queda alguien defendiendo el álamo hasta el final, cuando cayó la cabeza nuclear. Tal vez han sido la respuesta a una oración. Espero que sea así. 12 de marzo. Y hace que el puerto deportivo se mesa lo suficiente como para intranquilizarme un poco. Ya no hay señales de la emisora. He estudiado con atención el mapa que conseguí durante mi última excursión. Hay otras opciones para ir a saquear. Podríamos seguir la línea costera hacia el nordeste y escoger al azar. Pero eso supondría correr el riesgo de que la lancha sufra un problema mecánico y nos veamos atrapados en medio de un montón de mierda. Otra opción es volver a la vieja Seedrift, al otro lado de la bahía de San Antonio, en la costa oeste. Hay una aldeita que se llama Ostwell. Supongo que podríamos ir a comprobar que tal están las cosas ahí cuando salgamos a reunir suministros y víveres. Necesito pilas para las gafas de visión nocturna y repuestos para el botiquín de primeros auxilios. John se recupera bastante bien y casi ya puede moverse por completo el brazo. Las laceraciones también se están curando, pero sin haberlas cosido con puntos tendrá que tomarse las cosas con calma una temporada. John le ha tapado las heridas con una cinta de embalar para mantenerlas cerradas. Ya hemos encontrado un nuevo uso para ello. William le ha prometido a Laura que le traerá algo cuando volvamos a nuestra expedición. Supongo que era casi obligatorio cada vez que William tenía que ausentarse de casa por cuestiones de trabajo, que era una costumbre traerle un regalito a su pequeña. Haré todo lo que esté en mis manos para asegurarme de que así sea. Estas salidas me dan mucho miedo. Y me pregunto si habrá algún momento en que podré volver a caminar con libertad por la tierra. Esta noche seguiré escribiendo la lista de la compra y después llenaré el depósito de la lancha, en la oscuridad, para evitar llamar la atención. Intentaré estar ya en el sobre a medianoche. 13 de marzo. 07.45 horas. Preparados para partir, hemos cargado el equipo en la lancha. Ha dejado de llover y la mar ya no está implicada. He dejado mi Walter P99 con John y Jan. No les quedan muchas armas de fuego, pero no creo que las necesiten. Nuestro destino es Oswald. En la punta contraria a Seedrift, en la bahía de San Antonio. Oswald también está en solo un puntito en el mapa, lo que espero que se traduzca en una población pequeña de no muertos. Esta salida tiene dos funciones. La primera es conseguir que William se sienta más cómodo moviéndose entre ellos, de manera que podamos planificar algo más arriesgado. La segunda es reunir los vibres que tanto necesitamos. Ahora tenemos seis almas que alimentar en nuestra pequeña isla, incluyendo a Annabelle. Siendo solo dos personas, calculo que solo podremos recoger comida para una semana. Esto se traduce en que, en teoría, tendremos que salir una base a la semana, lo que en mi opinión es demasiado. Necesitamos empezar a pensar desde otra perspectiva todo este tema de las compras. Si la comida basura, la sopa enlatada y el resto de cosas que hemos robado son geniales, pero la falta de vitaminas y de ejercicio empieza a afectarme. Mi metabolismo se ha ralentizado porque no puedo salir a correr. Que la suerte nos acompañe. 22.33 horas Después de abandonar el puerto deportivo y haber remado hasta llegar a una distancia segura para encender el motor, lo hemos puesto en marcha y nos dirigimos a la bahía de San Antonio. He visto volar algunos pájaros y el olor de aire fresco era vigorizante. Enseguida hemos visto tierra firme. El estado de Texas se levantaba ante nosotros. Nos hemos adentrado en la bahía igual que en las dos ocasiones anteriores. Cuando hemos llegado a la costa oeste hemos visto algunos embarcaderos privados. En una pequeña colina tras ellos había una mansión enorme. Supongo que era el hogar del propietario de los muelles, aunque no había ningún bote amarrado en ninguno de ellos. Hemos apagado el motor y nos hemos acercado a remo a la costa. Me he sentado y he pensado en el estúpido que le parecería a nuestro comportamiento un observador si nada de esto hubiera sucedido. He cerrado la mente y he seguido remando, imaginando que todo era normal. Estaba todo destrozado. Las ventanas estaban hechas añicos. Había ratas, basura, periódicos y todo volaba alrededor de los embarcaderos y de la calle. Había un aparcamiento bastante amplio en la zona asfaltada más allá de la rampa del muelle. He visto cinco criaturas rodeando un pequeño coche blanco. Golpeaban las ventanillas con sus manos pútridas. Desde tan lejos y desde el ángulo que tenía no podía ver qué sucedía en el interior del auto. He supuesto que había algo dentro que las criaturas anhelaban. Y hasta podía llegar a imaginar que fuera lo que fuera, estaba vivo. Nos hemos deslizado remando en silencio hasta el punto de amarrarme y hemos atado a la lancha. Me he golpeado la mochila vacía a la espalda y la palanca a la de acero en el cinturón. Me he guardado unas cuantas sujeciones de plástico en el bolsillo y he preparado el arma. Después hemos dado nuestros primeros pasos en este nuevo mundo. No he mirado atrás. Podía sentir la presencia de William a mi espalda. Casi podía oler su miedo, aunque seguramente yo estaba más atermorizado que él. Sin dejar de observar el área, hemos cruzado poco a poco la rampa que nos llevaba hasta la orilla. Con los ojos clavados en el pequeño fort blanco rodeado de muertos. Tan pronto como hemos puesto el pie en tierra firme, he tomado una roca del tamaño de un puño y la he lanzado con todas mis fuerzas, a 20 metros en el auto. La he estrechado contra el parabrisas de un camión negro. Ha sonado como si alguien tocase un tambor militar. Los seres se han erguido todos de golpe y han empezado a caminar hacia la zona de detrás del auto. Le he pedido a William que se quedara atrás, que los vigilara mientras yo comprobaba el estado de las cosas. El auto estaba muy cerca de mí. He extendido el brazo para tocar el capo. La superficie estaba fría. He visto una figura tumbada en el asiento del conductor. Era una mujer muy atractiva que parecía tener veintipocos años. Los cristales de las ventanillas estaban recubiertos de carne podrida y seca, de pus expelida durante los incansables golpes de las criaturas. La mayoría de las ventanillas estaban rotas, rajadas con líneas que formaban los dibujos de una telaraña. Le he acercado la cara a la ventanilla para poder mirar a la mujer más de cerca. Parecía muerta. Su rostro mostraba signos de una grave deshidratación. Tenía los labios secos, quebrados. Las criaturas que hasta ahora se habían reunido alrededor del auto estaban ocupadas en otra parte. He llamado a William y le he preguntado cuánto tiempo tarda una persona en transformarse en un muerto viviente. Recordaba que me había contado que había sido testigo de cómo le había sucedido a alguien. Me ha contado que desde el ático de su casa había visto a un hombre morir en la calle y había vuelto a levantarse en menos de una hora. No tenía sentido. Había un frasco de espirinas desparramado sobre el asiento del acompañante esparcidas por todo el auto. Había botellas vacías de agua también. No podía llevar más de un día muerta. Supongo que lo que en realidad me preguntaba era por qué no se había transformado como el resto. En el asiento de atrás había varios vasos desechables de restaurantes de comida rápida llenos de orina y de heces. Parecía que había estado atrapada en el auto durante varios días. Y he captado movimiento. Primero su boca se ha movido con un débil bostezo y después sus ojos han empezado a propadear. He apuntado con mi arma hacia ella, mientras le pedí a William que se vigilase a las espaldas y que siguiese comprobando el área circundante. Esperaba encontrarme con los habituales orbes lechosos y desprovistos de vida mirándome. Así que me he quedado sorprendido cuando ha abierto los ojos y ha revelado el color azul de su iris. Me ha mirado completamente asombrada. Para ella era un desconocido que llevaba una máscara y que le apuntaba con una metralleta. Ha mirado terras de ella alrededor del auto y ha formado con los sabios las palabras «¡Estoy viva! ¡Me he quitado la máscara e he intentado abrir la puerta! ¡Estaba bloqueada, por supuesto! Ella me miró, sonrió y quitó el seguro. Le he tomado del brazo y le he ayudado a salir del auto. Apestaba más que mil engendros. Ha tenido que apoyarse en mí para poder caminar. Está muy débil, muy adolorida por la larga permanencia en el auto. He mirado a mi espalda y le he hecho un gesto a William y le he identificado que me siguiese de vuelta a la lancha. Tras llegar a Bahama Mama, le he ayudado a sentarse y le he dado algo de agua y... Voy enlatado. Mi almuerzo. Le he recomendado que no comiera ni bebiera muy rápido. No teníamos tiempo para quedarnos y charlar. William ya tenía sus instrucciones. Debía remar para alejar 20 metros de la lancha. Lanzar el ancla y esperarme. Yo iba a comprar. Cuando he vuelto a pisar el embarcadero, ya oía cómo William remaba y alejaba el barco de mí. He avanzado de nuevo hasta el aparcamiento y he visto que ahora había más de cinco seres. He seguido adelante con la cabeza agachada y he recorrido la línea costera hacia el pueblo. No había señales de vida de ninguna parte. Ni perros, ni gatos, nada. Ni siquiera he visto pájaros que sobrevolaran el municipio. Me acercaba a un grupo de edificios. He virado para adentrarme en tierra y he llegado al centro del pueblecito de Oswald. Tras caminar unos centenares de metros, he llegado a un claro. Había un Walgreens y una gasolinera. Dudaba de que se encontrase comida en el Walgreens, pero estaba seguro de que encontraría medicamentos. Me he acercado a la puerta principal con sigilo, pegado a la pared. Esta puerta sin romper el cristal, pero si lo hacía, los atraería. He ido hasta la parte trasera. Había una ventanilla de acceso para comprar en la farmacia desde el auto. Ese lado del edificio daba un bosque. Podría haber centenares de ellos observándome desde allí y ni siquiera me daría cuenta. No podía sentirlos. Pero repito que no sé si todavía existen las estaciones en el mundo con seres de esa calaña. Había una puerta exterior de acero, que estaba cerrada. Lo más seguro que era, era para ver a través de ella descargaran los nuevos pedidos que hubiera dentro de la farmacia. Intenté alzarla. Estaba cerrada, por supuesto. Tengo que conseguir un libro sobre cómo forzar cerraduras en la biblioteca. He sacado la palanca del cinturón y la he colocado bajo la presiona de acero, justo debajo de la cerradura. Tras unos minutos de empujar, cagarme en todo y sudar, he logrado romper el cierre. He comprobado el área que me rodeaba. Me había ganado un poco de atención indeseada a una manzana de allí. Y se acercaban. He colocado la linterna LED sobre el cañón del fusil y la he encendido. El área de carga estaba muy oscura, ya que se encontraba bastante separada de la parte principal de la tienda, iluminada por la luz del día. He paseado la luz por toda la estancia. Solo he podido ver cajas, estanterías de acero y otros objetos habituales. He entrado de un salto en la nave, justo en el momento en que cerraba de nuevo la persiana. Dos de ellos han doblado la esquina y me han visto. He cerrado la puerta del todo y he buscado una forma de bloquearla. He mantenido la persiana sujeta con el talón de la bota mientras la primera criatura ha empezado a aporrear el metal. Atraerá nada más. Los amarres de plástico que llevo en el bolsillo no servirán de nada. Porque no hay nada en el suelo para atarlos. He lanzado una mirada a la esquina. Había una fregona y una cuerda de nylon. Me he acercado a la esquina, arrastrando el pie sobre la rebaba metálica de la persiana. Mientras con la pierna izquierda me ayudaba a mantener el equilibrio. He agarrado la fregona y la he insertado entre los rodillos que permiten que la persiana se alce con suavidad. Con el cordel la he sujetado bien. En una estantería repleta de botellas de enjuague bucal había una caja pesada. La he cogido y la he colocado sobre la rebaba en la que todavía mantenía el pie. No aguantaría para siempre, pero por ahora me tendría que servir. Satisfecho con poder mantener la puerta cerrada durante un ratito, me he adentrado en la farmacia. Había muchos libros sobre la materia colocados en las estanterías. He recogido el manual de referencias de los farmacéuticos. Y lo he ojeado en búsqueda de información útil sobre los medicamentos. Me gustaría llevárselo a Jan, pero es demasiado voluminoso. Y me ocuparía un espacio vital en la mochila. En otro de los volúmenes había un listado de antibióticos. Con esto, como referencia, he tomado algunas de las bolsas de píldoras que habían dejado en la zona de carga que nadie reclamaría jamás. Cualquier cosa que tuviera las letras biótico, al final ha ido para el interior de la mochila. He saltado por encima del mostrador. He aterrizado en el pasillo principal y he apuntado de inmediato el fusil hacia un punto ciego de la tienda. He mirado hacia arriba y me he dado cuenta de que el establecimiento tenía espejos convexos de vigilancia. Lo que me permitía poder examinar mucho mejor el área. He comprobado los espejos. Y me he asegurado pasillo por pasillo de que la tienda estuviera de todo despejada. Las criaturas seguían aporriendo rítmicamente contra las persianas. No me gustaba para nada. Tenía que darme prisa. Paracetamol, agua oxigenada, vendas, tiritas. Lo he metido todo en el apartado refrigerado de la mochila. Con los antibióticos. He visto todo... Lo que pude ver y vi un poco de yodo en la estantería y he recordado que en las clases de supervivencia del ejército nos habían contado que el yodo servía de purificador de agua. Lo he añadido a la mochila. Tenía sed. He agarrado una botella de agua de la estantería y me la he bebido sin despegar los labios. Ya tenía la mochila medio llena. Ha pasado a la sección de chocolatinas. He tomado una barrita. Al abrirla, he recortado todo el tiempo que ha pasado desde que una catástrofe así pasó. Mejor dicho, que esta mierda de catástrofe empezó. La barrita ya estaba pasada, pero no me importó. Necesitaba la energía. En el pasillo de juguetes he encontrado un osito de peluche y lo he metido en la mochila. Tras comerme la chocolatina he empezado a buscar un lugar por el que escapar. Me encontraba ante las puertas principales. La cadena era normal, de acero grueso. No quería pasearme mucho delante de las puertas por si acaso tenía que utilizarlas para salir. No había forma de romper el candado de acero sin dispararle. O golpearlo un centenar de veces con una hacha de bombero. He aprovechado para tomar un par de rollos de cinta de embalar de la estantería. En silencio, aunque no importaba mucho con todo el ruido que llegaba de las criaturas que aporriaban el metal, he empezado a cubrir de cinta adhesiva la parte inferior de la puerta de cristal. Asegurándome de que no me veían. He tardado unos minutos. Pero he conseguido cubrir toda la sección. Después, con ayuda del extintor que había tras el mostrador, he golpeado contra el cristal. No ha sonado con tanta fuerza como habría hecho sin la cinta, pero era demasiado alto para mi gusto. Con rapidez me he dirigido a la zona por el mismo camino por el que había llegado. A través del área arbolada, hacia el aparcamiento que había junto a la puerta, he corrido a través del bosque. Estaba casi esprintando. Ya veía el claro. Y han aparecido dos de ellos delante de mí. Entre los árboles. Los he derribado y he seguido corriendo. Cuando he llegado al claro, el corazón me ha dado un vuelco. Había muchos. He bordeado el aparcamiento para evitar llamar la atención. Pero no podía hacer nada. Me tenía que dejar ver. He corrido hacia el muelle y sabía que me habían visto. Sus gemidos orquestados rebotaban en el agua y resonaban con todas direcciones. Lo que casi me desmoraliza y me ha hecho desear colocarme en posición fetal. Estaba en modo huida. He empezado a gritar a William. No había rastro de la lancha. He seguido corriendo y ni rastro. He mirado atrás y he visto cómo todos convergían en el muelle. No había salida. Me quedaban solo tres metros para llegar al fin del amarcadero. Las criaturas estaban solo a seis metros de mi posición. Estaban tan hambrientas. Eran las personificaciones del mal. Putrefactos, podridos, en su frenesí por atacarme. Empezaron a empujar a algunos de los compañeros al agua. Luchaban por ser el primero en poder devorar mi carne. Me he dado la vuelta y he seguido corriendo. Me he lanzado al agua y he empezado a alejarme a nado. He nadado de lado durante un minuto tal vez antes de detenerme y mantener más flota y volver a mirar hacia el muelle. El suficiente espacio para todos. Y allí estaba yo. En el agua. Solo. Y no podía quitarme de la cabeza la idea de que había algo debajo del agua que tiraría de la bota. Estaba aterrorizado y he tragado accidentalmente agua por el conducto erróneo al imaginar cuántos no muertos se pudrían en fondo de aquellas aguas turbias. Entonces, he oído un zumbido de un motor. Llevaba todo mi equipo sujeto al cuerpo. Pero es sorprendente lo fácil que es flotar si haces que la ropa se te llene de aire. He empezado a hacer señales frenéticas hacia la lancha. Era William. Me había visto. El bote ha avanzado al ralentín hasta llegar a mi posición con el motor todavía encendido. Le he dado a William todo lo que tenía, la mochila, el fusil, todo desde el agua. Después me ha ahopado el interior de la lancha. William me ha dicho que el aparcamiento se había llenado de cadáveres. Después de irme... Después de irme yo. Y que había intentado alejarlos del puerto para mi seguridad. He comprobado la mochila. Todo había entrado un poco de agua. También había entrado en los compartimentos refrigerados. No lo suficiente para estropear el botín. Hemos vuelto al lado de John. De John, de Laura, de Annabelle. Estaba empapado, helado y no había conseguido la comida que habíamos salido a buscar. Si la lancha no hubiera aparecido, no sé cómo habría acabado. No sé cuánto tiempo podría haber nadado. Ya estoy seguro de que me hubieran seguido por toda la línea de la costa hasta que hubiera estado demasiado agotado para seguir. Habría admitido mi derrota. Y mi cuerpo cansado habría sido desgarrado mientras me hundía en las profundidades de sus brazos. Eso hubiera sido jodido. Los idus de marzo. 15 de marzo. 18.22 horas. Me ha pasado todo el día de ayer y hoy recuperándome de un resfriado. Recuerdo de mi aventura nadando en el mar. He aprovechado para limpiar y secar el fusil. Solo en un mundo como este, un resfriado común puede ser equivalente a una sentencia de muerte. No es muy grave. Pero me siento algo más débil de lo habitual y tengo un poco de fiebre. John me ha aconsejado que no me tome antibióticos a menos que sea del todo necesario. Ya que mi cuerpo podría acostumbrarse a la medicación y no me serviría de nada si los necesitara de verdad en el futuro. Jan se ha ocupado también de nuestra nueva inquilina, Tara. La chica ha estado atrapada en el interior del auto durante días. Estaba a punto de morir deshidratada cuando William y yo aparecimos. Pero ahora ya está mejor. Jan se ha ocupado de que se quedara en la cama. Y de que se recuperara... ...dónde el agua de su cuerpo. Hoy la he pillado mirándome unas cuantas veces. Ella no me ha pillado a mí, pero yo hacía lo mismo. Es atractiva. Y yo soy un humano. He escuchado escondidas como le contaba a Jan la historia de cómo llegó el muelle. Estaba atrapada en su casa en Oswald. Pero encontró una oportunidad para escapar. Logró llegar hasta el puerto deportivo, pero tres criaturas la vieron mientras buscaba la lancha en la que pudiera huir. No tuvo otra opción. Tuvo que buscar refugio en el primer corche abierto que encontró. Tara estudiaba marketing en una universidad local. Y añadió que ya nada de eso importaba. Que su carrera en el mundo del marketing había terminado antes de empezar. Las dos mujeres empezaron a reír. Ayer William y John salieron en el bote. Y pescaron diez piezas. John se encontraba un poco más recuperado y supuso que un poco de sol haría bien. Laura me preguntó cómo había ido mi viaje a la tienda. Le he dicho que todo bien, pero que lamentaba no haberle podido traer nada para comer. Pero la niña me ha contestado que no pasaba nada. Que su padre tampoco le había llevado ningún regalito del viaje. Entonces me acordé del osito. Se lo di a William para que pudiera secarlo al sol antes de dárselo. Ya que se empapó cuando salté al mar para escapar de las criaturas. Le pedí a Laura que no estuviera triste porque su padre tenía un regalo para ella, pero que esperara un poco. Para un momento especial para dárselo. Ella sonrió y salió a investigar. El pescado crudo no es mi entrante fuerte. Favorito al menos. Pero millones de japoneses no pueden equivocarse. Bueno, tampoco sé si queda un millón de japoneses vivos. Me siento atrapado en el tiempo. Y tengo miedo de volver a tierra firme. Necesitamos una vida mejor. Necesitamos un lugar mejor para vivir. Eso es seguro. Diecisiete de marzo. Dieciocho treinta y tres horas. Estamos sentados alrededor de la mesa. Discutíamos como caballeros de antaño la estrategia de la próxima batalla. Jan, Tara, John, William y yo hemos considerado todas las posibilidades de encontrar un nuevo lugar en el que vivir. Montar una fortaleza en una isla era algo ideal y nos atraía mucho. Pero al final hemos acabado por descartarlo. Ya que necesitaríamos viajar constantemente. A tierra firme a buscar suministros. ¿Dónde podemos encontrar un buenaposición fácil de defender? ¿Que no se alce cerca de una metrópolis? En la tienda de regalos había un mapa muy grande de Estados Unidos. No era muy detallado. Tan solo los ríos, las líneas de las fronteras estatales y las ciudades más grandes. He descolgado el cuadro de la pared y lo hemos estudiado durante un buen rato. Mis motivos personales, egoístas, han hablado por mí y he sugerido que recorremos la costa en la lancha. Y que remontemos el río Mississippi hasta que encontremos un lugar adecuado. Allá estaríamos más cerca de mis padres. Es una opción. William ha sugerido que nos desplacemos por tierra. Para evitar las consecuencias catastróficas y la lancha sufre un problema mecánico. John ha sugerido que naveguemos bordeando el sur de Florida y nos dirijamos a las Bahamas. Todo el mundo ha sonreído a escuchar esta idea. Pero volvemos al problema de encontrarnos con objetos limitados. A la necesidad de salir a saquear. Por ahora estamos a salvo, pero el ruido que el motor de la lancha ha emitido cada vez que hemos salido a pescar o nos hemos acercado a tierra en buscar provisiones, los ha traído de todas las partes de la isla. Esto no durará para siempre. Necesitamos un lugar más permanente en el que vivir. Esta noche jugaremos al pócar para mantener los ánimos un poco elevados. Laura, Annabelle y Tubi, el osito de peluche, tienen otros planes. Jugarán a los papás y a las mamás. La refulgencia de Claudia 18 de marzo, 21.48 horas Los últimos días nuestra dieta ha sido a base de pescado. He encontrado un hornillo de propano en uno de los barcos más grandes amarrados en el puerto y por fin hemos podido cocinar un poco. Ahora tenemos una dieta más variada. Y eso es algo bueno. Hoy me he aventurado al interior de la isla, acompañado por William. Hemos recorrido la costa oeste de la isla de Bahama, Bama, para intentar encontrar comida. Según el mapa, la isla Matagorda mide apenas 40 kilómetros de largo y unos 5 de ancho. He pensado que estaría bien montar un señuelo sonoro que trajese a las criaturas a un punto determinado de la isla mientras William y yo exploramos el resto de la zona. John ya está trabajando en la idea. Hoy hemos descubierto algo interesante. Debíamos haber avanzado ya 15 kilómetros al oeste cuando algo ha aparecido tierra adentro. Entre los árboles parecía una especie de torre. Cuando nos hemos acercado, nos hemos dado cuenta de que se trataba del faro de la isla. Es una columna negra larga que se eleva a unos 45 metros. En la zona superior tiene una sala con una lente. Supongo que en la base debe de encontrarse la casa de los fareros. Parece una zona solitaria. Aunque soy consciente que en menos de dos horas aparecerían, atraídos por el sonido de los motores, hemos lanzado el ancla a 3 metros de tierra. He saltado al agua. Que no me cubría, estaba templada. Esta zona es más rural que la del puerto deportivo. Lo bueno de eso es que ha menos población. Menos población de muertos vivientes. Lo malo es que los árboles impiden que tenga una visión completa del área que rodea el faro. William ha mejorado con el fusil de .22 estos últimos días. Nos quedan solo 700 balas para su arma. Y a mí solo me quedan 450 para mi fusil de .223. También he hecho unas prácticas de tiro. Hemos avanzado en silencio por la zona burlada cerca del faro. Pero había algo que hacía ruido. Y cuando más nos acercábamos a la construcción, más fuerte sonaba el ruido. Era un golpeteo constante a intervalos rítmicos. Pero nosotros todavía no habíamos tenido contacto visual de ninguna cadávera. Nos encontrábamos ya en el claro. El varo tenía un aspecto envejecido. Estoy seguro de que hubo una época en la que la pintura negra ahora desconchada había sido brichante. Pero los años de aire salado y de lluvia habían dejado su huella. La casa que había junto a la base del faro parecía más moderna. El césped del patio estaba cubierto de malas hierbas, que habían crecido libremente durante tres meses. Era evidente que el sonido procedía del faro. Hemos seguido adelante. Le he hecho gestos a William para que comprobase nuestro flanco. Para evitar un posible ataque al porrarreta guardia. Y en tenses, se escucharon tres disparos. El sonido seguía. Con un ritmo parecido al de un segundero en un reloj. Hemos recorrido el perímetro de la casa y del faro. Ya teníamos claro de dónde procedía el ruido. La puerta de acceso al sótano en la parte trasera de la casa temblaba con cada golpe que le propinaba desde abajo. No podía estar seguro del 100%, pero tenía una idea bastante clara de lo que sucedía allá abajo. La puerta aguantaba con firmeza con algún extraño motivo. La había encerrado desde el exterior. Y fuera lo que fuese lo que estaba encerrado abajo, allí seguiría hasta que la puerta se pudiera alrededor de las bisagras. O hasta que yo lo soltase. No eran disparos. Eran golpeteos. Nos hemos acercado a la puerta de entrada en la casa. No estaba cerrada con llave, pero las ventanas estaban cegadas con tablones. Por lo que no podíamos averiguar con cómo demonios estaba el interior. He girado con mucho cuidado el pomo y he abierto la puerta de un empujón. Los dos hemos dado un salto atrás y hemos apuntado al interior de los fusiles. Debíamos de tener una pinta ridícula. La casa apestaba a carne podrida y malas noticias. Yo estaba tentado en enviarlo todo a la mierda y pasarme el resto de la vida alimentándome de pescado. Pero ya que estaba allí necesitábamos la comida. El suelo de la vivienda estaba hecho de madera vieja. Cada paso crujía como un trueno. Estábamos en la salida. En la salida de la salita. ¿Crees que dentro de la casa hay una puerta que lleva al sótano? Le he preguntado a William en un susurro. Él no estaba seguro. Pero yo esperaba que esa puerta no existiese. Enseguida me he fijado que en el suelo había un rastro de sangre seca que llevaba al sea el pasillo. Se distinguían con claridad las huellas sangrientes de unas manos. Como si algo o alguien se hubiera arrastrado por el pasillo. Yo he sido el primero en entrar. William seguía de cerca. Al doblar la esquina del pasillo me he fijado en el rastro de sangre. Giraba hacia lo que creía que era un dormitorio. Lo he seguido. El corazón me palpitaba. Sudaba. Estaba asustado. Me encontraba ante la puerta bajo la que desaparecía el rastro. Estaba cerrada. Y la parte inferior estaba cubierta de huellas de manos. He escuchado y estirado el brazo hacia el pomo. Ningún sonido. Nada. He girado el pomo en silencio y he abierto unos centímetros la puerta. El olor a putrefacción me ha golpeado con fuerza. Podía ver un par de piernas. Enfundadas a unos vaqueros sucios. Tumbadas sobre la cama. He entrado en la habitación y he visto los restos de lo que me pareció que era un hombre. Su camiseta y los tejanos estaban embadurnados de sangre. La había desaparecido a la mitad de la cabeza desde la nariz hacia arriba. Los gusanos infestaban sus heridas. Y la piel se le estremecía con las larvas que movían por debajo de ella. Un rifle de caza de calibre .2 se descansaba sobre su pecho. Se lo ha quitado de la mano. Guácala. Podrido. Y me he fijado que también había estado sostenido un trozo de piel amarillento. Escrido con tinta negra. El papel decía algo como... Queridísima Claudia. Te quiero tanto. Sé que estás en el cielo. Observándome. Y que sabes... Todo lo que... Es esto. Agradezco de que... Tú no estás en el sótano. No ha logrado obligarme a hacerlo. Por favor. Perdóname. Por no haberte dejado... Descansar en paz. Soy un cobarde. Que Dios me perdone por lo que voy a hacer. Siempre tu querido. Fred. Le he pasado la nota a William. No hemos hablado durante los siguientes minutos. El rifle de caza es un buen hallazgo. Así como las tres cajas de cartuchos que abordaba en el armario. En el cajón de los calcetines había escondido un revólver Smith y Wison de calibre .357. La siguiente habitación era la cocina. Todas las latas de aceite de la cocina, las especias y todo lo que no tuviese fecha de caducidad se venía con nosotros. Pero no hemos encontrado tanta comida como esperaba. El incesante golpeteo no paraba. Claudia no se rehendía con facilidad. Recordaba haber visto una carretilla cerca de la puerta del sódano. La he empujado por la puerta en entrada y la hemos llenado con todo nuestro botín. A continuación le he comunicado a William mis suposiciones sobre el sódano. Allí debía de haber esvía más comida y más armas. Hemos decidido abrir la puerta y encargarnos de Claudia. William se ha ofrecido voluntario para abrir la puerta y me ha dejado a mí la tarea de disparar. Con mucho cuidado ha deslizado el cerrojo fuera de la manga de hormigón en la que quedaba trabajo. La puerta estaba desbloqueada. Claudia ha seguido golpeando. No sabía que estábamos allí. Lo único que sabía es que tenía hambre y que quería salir. Yo tenía miedo de tener que mirarla a la cara. William ha agarrado el pomo y estaba a punto de tirar de él. Pero yo le he dicho que esperara. Había una forma mucho más segura de hacerlo. Le he dicho a William que buscase una cuerda en la casa. Tras unos minutos ha venido con un ovillo que había encontrado en uno de los dormitorios. Vacíos. He hecho que los doblase y que lo atase al tirador. Y que se alejase unos cuantos metros. Le he hecho un gesto. Ha tirado el hilo doblado. Y ha abierto la puerta. Allí estaba, podrida, putrefacta, enferma. Sus ojos lechosos se han clavado en los nuestros y lo que quedaba en sus labios se ha curvado hacia atrás. Mostrando sus dientes amarillentos rotos. Sus manos se habían convertido en muñones ensangrentado tras pararse semanas golpeando contra la puerta de madera del sótano. No se ha embestido. Cuando ha ascendido los escalones ha tropezado con el superior y ha caído de cara sobre el suelo. He aprovechado la ocasión para proporcionarle la paz que Frank no había sido capaz de administrarle. Le he disparado a quemarrota en la nuca. Le he enviado de vuelta con su marido. El sótano estaba oscuro. Resultaba espeluznante. He encendido la linterna que llevaba montada en el fusil. El resplandor de la linterna LED ha llenado la escalera. He permitido que mis ojos se ajustaran a la nueva iluminación y he reflexionado que otros horrores podían haber agazapados en las entrañas de ese viejo faro. He bajado los peldaños. Me he sumergido en la oscuridad pero no he encontrado ninguna criatura viva o muerta. Claudia había estado sola. He llamado a William para bajarme, para que bajase a ayudarme. Había un montón de latas de conserva llenas de judías verdes, boniatos y otras verduras. También había una considerable selección de vinos y más comida enlatada. Parecía como si Frank y Claudia se hubieran parapeteado aquí abajo ya que tenían una cama, un hornillo y una nevera. También había una escopeta de casa Remington de 7 milímetros con punto de mira apoyada en la esquina. Encima de la nevera había dos cajas con cartuchos de 7 milímetros. Hemos tomado toda la comida que podíamos llevar, además de la escopeta. Hemos llenado las mochilas de comida, las armas y la munición. La mayor parte de los vibres que habíamos encontrado han acabado en la carretilla. Me he descolgado la mochila de la espalda y le he dicho a William que volviera enseguida. Me he acercado al faro. Quería ir arriba para poder observar lo que nos rodeaba desde una perspectiva mejor y saber si debíamos esperar compañía. He subido la escalera de caracol que daba vueltas y más vueltas hasta llegar a la cima de la columna. Al llegar arriba he observado toda la zona. En la dirección en la que habíamos venido, al este, he llegado a ver 20 criaturas que avanzaban a trompicones en un grupo que se movía hacia nosotros. Diablos. Los catalizadores de aquel movimiento debían de haber sido el ruido del motor y el disparo. A juzgar por el ritmo de que se desplazaban, he calculado que teníamos tiempo de sobra para escapar. He bajado la escalera corriendo. William y yo hemos hecho turnos para empujar la carretilla de vuelta a la lancha. La hemos cargado y hemos vuelto a casa. Hoy. Hoy en serio que hemos tenido suerte. 20 de marzo. 15, 17 horas. Acabo de escuchar una emisión de radio por los canales civiles. Las personas que hablaban aseguraban que era un congresista del estado de Lisiana, encerrados en un búnker a un centenar de kilómetros al norte de Nuevo Orleans. Es difícil mantener la compostura cuando oyes a otros sobrevivientes. Tenía la voz quebrada, cansada. Ha seguido comunicando que a su lado se encontraban varios soldados supervivientes de la Guardia Nacional de Lisiana. La razón por la que emitía ese anuncio era para advertir cualquier posible superviviente de la amenaza que suponía a los no muertos expuestos a la radiación. Aparentemente, Nueva Orleans fue destruida durante la campaña de bombardeos estratégicos. El congresista envió exploradores equipados con dosímetros y contadores Geiger para comprobar el estado de las ruinas de la ciudad y las vilas de cadáveres. De los diez que había enviado, solo habían vuelto seis. Los exploradores habían informado que los no muertos afectados por la radiación no mostraban muchos signos de descomposición y eran más rápidos y más coordinados que los no afectados. La radiación los conservaba. Uno de los soldados había afirmado que creía escuchar que a una de las criaturas pronunciaba palabras. De los cuatro exploradores que habían muerto, dos habían caído bajo las garras de una docena de muertos irradiados en la carretera interestatal a las afueras de Nueva Orleans. Los otros dos murieron por exposición a la radiación ya que pasaron la noche en un camión de bomberos empapado en radiación, mientras que el resto durmieron a salvo que en un desagüe de hormigón a un metro y medio de bajo tierra. El congresista ha dicho que tiene un sistema de comunicación por teletipo de alta frecuencia con una base equipada con escuadrones de prototipos de UAV y almacenes llenos de explosivos militares. Según la misión, las ráfagas electromagnéticas han inutilizado la mayoría de objetos electrónicos en protección de las grandes ciudades devastadas. Los exploradores no lograron hacer puentes a ningún coche ni encontrar ningún sistema de comunicación radiofónico. Lo he dejado apuntado en el fondo de mi mente, por si tengo la mala suerte de ir a parar a una de estas zonas arrasadas. Yo no he intentado responder en la misión, pero nuestro transmisor de poco alcance no tiene la energía suficiente para llegar al destino. Tal vez en un día nublado o encapotado, pero hoy no. Solo es otro tema más por el que preocuparnos. 22 de marzo, 18.54 horas Tara es una mujer muy interesante. Tengo que reconocer que ha logrado sobrevivir hasta ahora. No puedo ni imaginar su sensación de derrota cuando se quedó encerrada en aquel auto, pequeño, escuchando cómo golpeaban contra los cristales durante días. Mendo contó que se había pasado un día entero atrayéndolos a un lado del auto para poder abrir ligeramente la ventanilla del otro lado para renovar el aire antes de que volviese a esa zona de sus tambaleos. No he visto que en ningún momento se haya derrumbado o haya roto a llorar, pero es algo natural y algún día pasará. Laura sigue en su pequeño mundo con Annabelle y su osito de peluche. Temo el día que está... A punto de llegar. El día en que tendremos que irnos de aquí. Me siento responsable por todos los que vivimos aquí. Sería muy difícil superar la pérdida de cualquiera de ellos, pero sé que tarde o temprano tendremos que rendirnos a la estadística. He mejorado al ajedrez y cuando John y yo jugamos acabamos siempre 50-50. William se despertó anoche alrededor de las 2 de madrugada. Yo estaba despierto. Examinaba el mapa. Me contó que había soñado con la excursión del faro. Y que en su sueño, la mujer del sótano, Claudia, no había tropezado. Pensé en cómo iba a continuar la historia e intenté quitarme la de la cabeza. No hemos visto a ninguno desde que hemos vuelto. Hemos logrado confundirlos con los ruidos del motor y los disparos. Ni ayer ni hoy hemos recibido más transmisiones desde Luisiana. Hemos procurado que siempre haya al menos una persona que pueda escuchar la radio todas horas. Desde el episodio del faro sufro una especie de depresión, así que hoy he decidido afeitarme para subirme un poco la moral. Es sorprendente cómo un buen afeitado puede ayudar a sentirse uno más humano. He calculado cuántos seres debe de haber. He reflexionado en que no superan el número y que... Me he preguntado cuántos militares profesionales deben de quedar. Me he acordado el último censo de Estados Unidos, en el que se informó de que había casi 300 millones de personas. No tengo forma de saber cuánta gente ha sobrevivido, pero estoy seguro de que no superan el número. Me atrevería a decir que la campaña nuclear se ha encargado al menos de algunos millones de ellos, incluyendo a los vivos. Supongo que no tengo los suficientes datos para realizar unos cálculos estimados. La llovizna impide una buena visibilidad. Se acerca la primavera. Se acercan las tormentas. Hemos recibido otra transmisión desde Luciana. Esta vez ha sido bastante confusa. La voz del otro extremo dice que se han interrumpido todas las comunicaciones con el Norbert. La teoría que plantean es que los han atacado desde dentro. Están intentando pinchar algunas imágenes de video del centro del mando del norte de Nueva Orleans, pero todos los intentos han sido infructuosos. John todavía sigue trazando algunos bocetos para crear el distractor, que tendremos que usar contra las criaturas. Le he pedido que también idee a algo para cargar las baterías gastadas, ya que la mayoría de las baterías de los autos que nos encontráramos en tierra estarán tan muertas como sus propietarios. Estamos construyendo la base de nuestra evasión. Aún no estamos seguros de dónde iremos. 24 de marzo. 23.39 horas. La lluvia redactiva no nos ha afectado. Debemos evitar la mayoría de las metrópolis por la información que recibimos sobre los exploradores y sus compañeros muertos. Estoy seguro de que todavía hay grandes dosis de radiación en las ciudades. También tenemos que tener en cuenta el resto de informaciones que recibimos hace algunos días desde Luisiana. Puedo oír sus gemidos. El viento arrastra el sonido y es como si estuviéramos junto... justo detrás de las ventanas. Sé que no es así, pero solo pensarlo me intranquiliza mucho. No son gemidos humanos, surgen de las profundidades de la garganta. Son sonidos graves, antinaturales. Necesito comprobar el perímetro. 26 de marzo. 20.03 horas. Aunque las criaturas no pueden nadar, sé que pueden existir en el agua. Hoy el día estaba despejado y el mar estaba en calma. Hemos decidido salir al muelle, para tomar un poco al sol. He cogido el fusil para asegurarme de que todo el mundo estuviera a salvo mientras estuviéramos fuera. La pequeña Laura estaba muy pálida por la falta de sol y me siento también culpable por no dejarla salir al aire libre. Me he quedado de pie mirando hacia la costa mientras el resto de la gente se ha quitado los zapatos y se han dejado los pies colgando en el borde del muelle y los han sumergido en el agua. Mientras observaba la línea costera no he recibido ningún movimiento, excepto el de las criaturas atormentadas atrapadas en el dormitorio del hotel que había enfrente de nuestra posición. He comprobado que mis compañeros a mi espalda parecía que se los estaban pasando bien. Estaban callados, conscientes de los peligros que nos acechaban en el área urbana que nos rodeaba. He bajado la vista hacia el agua y me he dado cuenta de que algo oscuro se movía por debajo de la superficie, pero el tono verde oscuro del agua reducía mi visibilidad. He llamado a John y le he pedido a William que se quedase con los demás y las vigilase. Les he ordenado a todos que sacaran los pies del agua. En la pared del puerto deportivo hay un salvavidas redondo, parecido a los que hay en los barcos, y un gancho para sacar gente del agua. He lanzado una mirada al Garfield y después a John. Este lo ha traído mientras yo seguí examinando los verdes profundidades. Lo he vuelto a ver y había algo grande que se desplazaba por debajo de la superficie. Le he pedido a John que sujetara por el cinturón mientras me sumergía al largo gancho en el agua. He sentido como golpeaba contra algo sólido. Tras unos minutos de empujar y tirar, he logrado atraparlo. Mientras arrastraba a la criatura putrefacta hacia la superficie, he lamentado haberme comido todos esos pescados que seguramente se han alimentado de su cuerpo corrupto. Se sacudía, tenía la boca abierta con una mueca terrible. Ha intentado morderme. He visto como el agua estancada en su garganta se derramaba por las comisuras de sus labios. De su interior ha brotado un bolboteo grave. No tenía ojos. Seguro que los peces ya se lo habían zampado hace semanas. Aquella criatura llevaba mucho tiempo en el agua. Le he subido hasta el muelle. Cuando he sacado todo su torso del agua, he visto que tampoco tenía piernas. A pesar de todo, todavía era peligroso. Así que he decidido encargarme de él de una apuñalada en la órbita del ojo izquierdo. Con ayuda del gancho, he mantenido la cabeza quieta mientras se ha golpeado con el cuchillo y he neutralizado al cabronazo ese. Pasará mucho tiempo antes de que decida darme un baño relajante en ningún tipo de agua. He colocado el puente del embarcadero ante tierra firme tirándole el mecanismo de cuerdas con el gancho. He arrastrado a la criatura hasta la calle mientras John me cubría con su fusil. Laura ha visto el engendro mientras yo arrastraba el cadáver y he empezado a llorar. Me he sentido mal y odiado a ese ser aún más al abandonar a aquella masa pútrida en el suelo. El cadáver ha dejado una marca negra sobre el hormigón. El delgado torso se ha quedado cosiéndose en la calle, bajo el sol. Es horrible. 27 de marzo, 1951 horas. El viento aúlla en el exterior. Los gemidos de las criaturas parecen sonar con más fuerza a medida que pasan los días. Hay un par de docenas allá afuera que patrullan la línea costera. A cada segundo que pasa, me tengo que convencer para no salir a ejecutarlos. Esta noche tendré que volver a dormir con las balas de 9 milímetros metidas en los oídos, porque el ruido es enloquecedor. Incluso en la oscuridad de la noche, todavía puedo ver las marcas que dejó en el muelle el cadáver que neutralicé ayer. Estamos todos de acuerdo en que ha llegado la hora de ponerse en marcha. Nos hemos dado un plazo de una semana. En este periodo de tiempo, reuniremos más víveres y buscaremos un destino posible. Hemos llegado a la conclusión de que si no nos movemos, moriremos. Y no, no moriremos. Nos convertiremos en uno de ellos. Y eso es todavía peor. Y eso es todavía peor.